ya tú sabes que seguimos y es que murió willis rodríguez la leyenda de la radio nacional murió el veterano locutor willis rodríguez conocido como la leyenda de las radios dominicanas que tenía 72 años rodríguez ha sido el director de la emisora ez 101 fm una de las principales radios estaciones del país que desde esta mañana ha estado llamando a la cadena de oración e impulsando la idea de que willy podría recuperarse su cuadro clínico fue declarado como muy crítico en las primeras horas de la mañana y fue ingresado en un centro médico afectado de kobe 19 lamentable la muerte de este grande de la de las radios muy lamentable muy lamentable willy y trabajó con el de la mano con teleoperador en este teleno teleno nos unimos el dolor que embargue esa familia si te drástico admirable del micrófono nosotros que estamos haciendo pinino para arrancar ya delante de esa persona que tienen demasiados años en las radios lamentable que se haya pedido por culpa causa del causa del coronavirus ustedes dicen que el estado causa del coronavirus muy lamentable trabajo con esta empresa no tiene una imagen con una imagen del del aquí en teleno si lo pueden poner ahí el señor y colaborando con esta gran empresa la empresa de teleno lamentable mucho mucho muchos grandes han fallecido también la de la el 93 punto la emisora donde pasa música americana que murió el dueño de la emisora también hace hace varios meses atrás teo 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 vera si ese también que era un grande del micrófono en la mañana en uno de los grandes que también falleció era uno de la leyenda de las de las radios llevatelo cundo llevatelo cundo lo que son seguidores de el otro me llama que me ha criado alba alvarito el vuelo albarito el vuelo que es ese mal que es que es rabioso es que se sabe que si no coge ese hay mucho así que son en la radio o en personas que se alteran así que le apague el micrófono se tiene problemas son personas catedráticos que uno se crió escuchando porque tienen cultura general demasiado muy preparado un lío si un lío vamos a trompar dentro de la cabina son gente que se vive en lo que hacen porque si algo a ti no te gusta mire un ejemplo yo en la tarima como de un frito en el estómago el día que no me de ese frito no me gusta es entiende un ejemplo de willy que son gente entregada a la locución al micrófono si entiendes que eso no vamos a pillar pero vamos a trompar llévatelo cundo lamentamos esa pérdida de ese locutor willy por causa del coronavirus que hay gente todavía que no creen que no creen que la ignorancia vacunarse señor hay que vacunarse hay mucha gente que no se ha puesto la primera dosis vayan vayan no se duerman con eso solo apenas que estamos avanzando posiblemente se quita el toque verdad no cuenta con eso ahora ahorita si yo hablé con él qué te dijo tu amiguito consternado yo intenté comunicarme con él pero tú sabes que hay problemas hay problemas no puede estar hablando caballá no se reforzaron la seguridad nadie que se calle a saludar el presidente nada es hoy no se duerme en esa casa claro a profundo fue el presidente de haití que mataron porque fue un agua y que es muy lamentable entonces la gente piensa que haití no haití un país y más tan el presidente eso no es que es que aquí hay ricos también muchos ricos no quedé que extranjeros viviendo también lo que pasa que tiene una masa pobre muy fuerte una masa pobre a causa de del mal manejo de la economía que han llevado a los mismos políticos este tipo era demasiado rico con candado de ciento cincuenta pesos pero tan cerrada yo dije que si no hagan eso yo voy a poner una parte para candado pero está cerrada la frontera señores está cerrada lo importante está cerrada no porque yo se la dejo abierta yo fuera se la dejo abierta que cruce de uno de ahí para de ahí para casi ver esas rayas por ahí mismo claro porque nosotros hemos sido muy sumisos y hemos sido personas buenas con los extranjeros entonces ya hay que bajar esos delincuentes que más pero lo más raro es para mí a mí pensar mi opinión personal que no vengan ahorita hace un tollo en mi opinión dónde estaba la seguridad del presidente o fue de ahí mismo que es un complot eso fue de ahí mismo lamentable hay que mandar los casquitos azules de la onu que son y comen esos son unos juguitos que yo saben unos juguitos que duran cuatro días ya tú sabes ahí parado no era la onu que tiene los casquitos azules ya esa gente con mirarte está tú ya que tiene que moverte de ahí estoy muy bueno un saludo a nuestro hermano más espero no es que se menea demasiado hay problemas entonces también tiene un rabo chivo y brincando y mandó buscar y que vemos cámara y peta buscame esto entonces sosuar no conocen a nadie y yo a la risa no me dejaba yo para allá y por allí por allí amarrado venga vamos a una pausa y retornamos con más informaciones chau